En pleno verano de Pinamar, la temporada tiene una conciencia ambiental muy importante, hay que cuidar el medio ambiente y para eso siempre está la fundación de Yo Amo Mi Playa, en este caso, con todos los detalles, concientizando a los más grandes y también a los más chicos. Estamos tratando, intentando salvar a este gran oso gigante que nos da vida y intentamos que las colillas se queden en la tierra por ahora y que no ingresen al océano. Cada colilla nos está sacando 70 litros de agua, imagínense. La idea era poner el búnker y trajimos, a medida que la gente fue trayendo al restaurant de Gastón y a todos los restaurantes que traían su botella y comían, no sé si recuerdan el verano pasado, en un momento colapsamos de botella, tenemos 800.000 repartidas en botellitas pequeñitas y bueno, la idea era pasarlos a los botellones chicos, a los botellones de 20 litros grandes y los chicos nos estuvieron ayudando, eso a modo de trabajo y después se nos ocurrieron juegos como el Colilla Challenge que hace Gastón con la botella que pega la vuelta y tiene que dar parada, tenemos carrera de embolsado. La idea es que la pasemos bien, que intercambiemos información y que se sepa el mensaje de Yo hago mi playa, que somos todos voluntarios y cuidar este océano que nos da dos de cada tres respiros. Las botellas más chicas que podríamos ver en pantalla tienen un montón de colillas, pero las están traspasando los bidones más grandes como recién decía Fede. Estas botellitas chicas ahora van a ir a reciclar, o sea que van a ser reutilizadas, pero el negocio no es reciclar, sino tratar de que la información no llegue a ser tanto plástico, que cada vez se recicle menos porque ya no haya plástico. Contanos cómo fue este verano con el tema de las playas libres de humo. La idea no era muy favorable en principio, pero a medida que nosotros estamos en la playa, comunicamos cuál es la iniciativa y por qué lo hacemos, la gente se copa mucho. Eso hace que cada uno que esté fumando esté cerca de los ceniceros que nosotros, como recién estábamos viendo, ponemos alrededor de los 5 metros, se fumen ahí y la colilla la tienen en ese lugar respectivo. ¿Se puede decir que la playa de Pinamar va a empezar a estar un poco más limpia con relación a la de otros partidos de la costa atlántica argentina? La playa de Pinamar nos atrevemos a decir que es la playa más limpia del planeta y no lo decimos por que lo hayamos hecho nosotros, no. El plazo de vigencia para las mutas y demás es dos años, de acá dos años. Hoy cuando entraba al bañario hay un cenicero en forma de cigarrillo y había un hombre que estaba fumando en su alrededor. ¿Por qué en su alrededor? Primero para no tener la tentación de que tiene el fumador, termina y desaparece de esta historia, no desaparece, están todas ahí. Bueno, ¿cuál va a ser entonces el destino final de estas colillas que están en los bidones? Cuando se llene todo esto y termine la temporada vamos a ir a llevarlos a Rosario. Van a ser desde ladrillos hasta algunas otras cosas que se vayan ocurriendo, sin contaminar el medio ambiente. Gracias. 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 Gracias.